estaba muy relajado muy tranquilo atentos a las últimas novedades sobre el futuro de leo messi que han sucedido en las últimas horas el que se me dé y que se termine todo pero qué ha pasado en concreto qué oferta ha recibido messi que lo puede cambiar todo sinceramente no sé cuál es la razón bueno la prensa deportiva está revuelta ante los rumores que apuntan a que messi podría estar cerca de abandonar el parís saint germain la noticia ha sido causada por una nueva oferta que ha recibido el astro argentino y que podría hacer que el club parisino pierda su estrella en las últimas horas han salido dos noticias a la luz que hace que pueda cambiar totalmente el panorama en lo que se refiere al futuro del astro argentino y es que según afirma el diario el equipo el equipo estadounidense del inter de miami está dispuesto a acometer un gran esfuerzo para fichar a messi la situación es parecida a la de catar con el psg el próximo mundial en eeuu méxico y canadá en 2026 va a ser clave ficharle supondría no sólo un golpe deportivo sino también a nivel mediático la mls tendría en sus filas al mejor jugador de todos los tiempos y entraría en una nueva dimensión tal y como dice también el equipo messi aprecia eeuu viaja regularmente a florida en la que ha adquirido un lujoso apartamento jeron meari agente de jugadores entre europa y la mls reconoció al equipo que messi por un lado se ha convertido en la prioridad de jorge más dueño del inter de miami y además comentó que las negociaciones se intensificaron durante el mundial de catar con jorge messi padre de futbolista la liga de eeuu entre tanto está diseñando un plan creativo para intentar convencerle como lo hizo en su día a david beckham en 2007 cuando fichó por los ángeles galaxy el ex jugador inglés ganaba más de 30 millones de dólares por temporada pero se le dio la oportunidad de crear su propia franquicia tal y como sucedió en 2018 con el inter de miami mediante un desembolso de 25 millones la idea que tiene en mente la mls para convencer a messi es la misma a la que desarrolló con david beckham esta es la estrategia que tienen en la mls esto es lo que llega desde eeuu y desde europa nos llega a otra y es que el psg a la vez deja en punto muerto las negociaciones que tiene con sergio ramos y también con leo messi el temor del equipo francés es que la uefa pueda sancionar le por no cumplir el fair play financiero que tantos dolores de cabeza le está dando el conjunto parecido según the mirror pretende mantener a los dos jugadores más allá de la presente temporada recordemos que los dos acaban contrato el 30 de junio los dos jugadores se encuentran entre el grupo de jugadores con un salario más alto dentro de la plantilla parisina por esto la entidad deberá tomar decisiones muy drásticas para no verse salpicada con una nueva sanción y tú qué crees saldrá messi del psg a final de temporada te leo en los comentarios